A ver, Luciano, vamos a poner esa imagen de inicio y luego que se vaya desenfocando para entrar en esta. Mi amor, ya terminé. ¿Arrancamos? Eh, todavía no termino, mi cielo. Ah, bueno, ya me voy. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vas? A mi casa. Y no me puedes esperar. Es que me muero de hambre. Mi amor, pero solamente es una hora más. ¿Qué te cuesta? ¿No puedes hacer eso por mí? ¿Me lo estás pidiendo como compañera de trabajo o como enamorada? Como las dos. Ah, no se vale, pues eso es trampa. ¿Aló? ¿Pichón? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Ya, no se preocupen. No se desesperen. Ya voy. Voy para allá. ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido un problema muy grave. Sí, tengo que irme a la jato corriendo. Espérate, pero cuéntame. No me puedes dejar. Después, después, después. Oye, ¿por qué? Ah, no. Yo voy con él. ¿Y se trata de algo importante? No te lo puedo decir. Entonces es algo grave. Un reconto grave, gravísimo. Un momento. No existe toda la emergencia, ¿no? ¿Por qué dices eso? Ha buscado cualquier excusa para salir de la productora, ¿no? Ah, sí. Es que me muero de hambre. Sí, me muero de hambre. Pero de verdad la Grace me llamó. ¿Y qué te dijo? No sé, no me lo dijo. ¿No te dijo nada? No. Ay, mi amor, ¿y me has hecho salir de la productora dejando un trabajo a medio hacer por las puras? Bueno, no importa. Porque aquí, afuera, somos enamorados, nada más. Y vamos a estar juntitos siempre. ¿Vamos a tu casa a ver series musicales americanas? Sí, claro. Tú puedes ver lo que quieras mientras que yo almuerzo. Ya, empezaste con lo mismo nuevamente. Ya no quieres pasar tiempo conmigo. Andrea, que hemos estado juntos todo el día, pues. Yo creo que ya no es necesario que vayamos a mi casa. Lo dices como si para mí fuera una obligación. Y yo adoro estar contigo, pero claro, tú, tú no eres así. Tú quieres tener una cuota de Andrea diaria. Unas cuantas horas con tu enamorada y de ahí si te aviso no me acuerdo, ¿no? Andrea, yo no dije eso. No, pues no lo has dicho, pero lo estás pensando. Y ¿sabes cómo lo sé? Porque soy mujer. Y como mujer puedo leer tu mente de hombre. ¿Ah, sí? Andrea, yo creo que en estos momentos no puedes leer lo que estoy pensando. ¿Qué quieres decir? ¿Joel? ¿Qué hacen aquí, no? Hola, Andrea. ¿Qué hacen aquí? Pero mejor vamos a la casa. Tengo hambre. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaron? Tienes que hablar con Nicolás. No entiendo. ¿Quieres que Joel hable con Nicolás? ¿Por qué no hablas tú misma? ¡Ay! ¡Qué govista esa chiquita! ¿Has escuchado? ¡Qué poco solidaria! Ya, Margarita, no hagas líos donde no hay. Sí, Joel, tienes que hacerle una pregunta concreta a Nicolás. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y yo por qué? Ah, que tú no tienes boca, qué cosa. Estos dos son tal para cuál. ¿Por qué es tu pata, pues, Joel? Sí, tienes que hablar con el de hombre a hombre. ¡Ay, Nicolás! ¡Ya no puedo más! ¿Qué le viste, ah? ¡Oye, oye, oye! ¡Ahora vamos a darle! ¡Suscríbete al canal!